Hola, soy Ángel Valverde y hoy vengo a presentaros el nuevo WaveState SE de Korg. El WaveState original de 37 teclas ha sido uno de los lanzamientos recientes más exitosos de Korg. Todos los aficionados alucinaron con las posibilidades sonoras de este sinte, que se inspiraba en el ya mítico WaveStation de finales de los 80, que le daba una vuelta de tuerca a la síntesis WaveSequence para poder editar y manipular las secuencias de forma de onda en tiempo real. Además, el WaveState permitía la carga de muestras de usuario y añadía funciones tan potentes como el filtro multimodo con simulaciones de MS-20 y PolySix o la función Randomize. Eso sí, las 37 teclas de la versión original podían quedarse un poco cortas para algunos usuarios. Así que cuando Korg avanzó una foto de un posible modelo SE de 5 octavas, muchísima gente se interesó por ese modelo. Pues bien, ya lo tenemos aquí, en primicia, y vamos a explicaros las diferencias entre este modelo y el WaveState original, y sobre todo, a enseñaros cómo suena. como hemos comentado antes, el WaveState original estaba basado en el ya clásico Korg WaveStation, un sintetizador digital que Korg lanzó a finales de los 80 y que se basaba en una tecnología llamada secuencia de ondas, que nos permitía reproducir diferentes formas de onda en serie, pudiendo cambiar la velocidad, el orden y el crossfade o fundido entre las muestras. Esta tecnología resultó ser ideal para crear sonidos orgánicos como fondos, pads o texturas, pero también para sonidos solistas o secuencias de percusión. Además, como el sistema estaba basado en muestras, también podía reproducir el sonido de instrumentos acústicos, así que también era un teclado muy versátil. El WaveState toma esa idea y la adapta a los gustos actuales gracias a la tecnología WaveSequencing 2.0. Con este sistema, ahora podemos actuar en tiempo real sobre las secuencias de formas de onda, cambiando no solo el tempo o el orden de reproducción, sino también el tono, el número de pasos en la secuencia e incluso la probabilidad de reproducción o valores de modulación individuales para cada paso. Para esto, el WaveState divide las secuencias en diferentes carriles, cada uno de ellos dedicado a un parámetro, tono, tempo, número de pasos, forma, etc. Podemos decidir el orden, el tempo, la probabilidad y otros parámetros para cada carril y controlar diferentes parámetros en tiempo real, gracias a los potenciómetros y controladores disponibles en el panel. Pero eso no es todo, porque podemos combinar hasta 4 secuencias de formas de onda en una performance. Así que imaginaos la complejidad que podemos obtener en nuestros sonidos. Secuencias de muestras con diferentes parámetros reproduciéndose independientemente o sincronizados, controlables en tiempo real y pudiendo combinar 4 secuencias en una performance. Pues bien, toda esa potencia y complejidad es ahora más capaz gracias al nuevo WaveState SE. Como podéis ver, la nueva versión cuenta con un teclado extendido, de 5 octavas. Es un teclado de muy alta calidad, que equipa los mismos componentes que podemos encontrar en los workstations de gama alta de Korg. Además, el teclado incorpora After Touch como fuente de modulación adicional y Korg ha adaptado la colección de sonidos disponibles para aprovechar esta característica. El After Touch nos permite enviar una modulación adicional presionando sobre las teclas tras haberlas pulsado. Esto es ideal para efectos de vibrato o volumen, ya que aporta una expresividad casi de instrumento acústico. Pero además, podemos usar el After Touch para cualquier destino de modulación que se nos ocurra, el corte de filtro, el nivel de efecto, etc. Otras novedades que aporta el WaveState SE son una polifonía ampliada de hasta 120 voces estéreo, una colección adicional de sonidos y un espectacular estuche rígido para guardarlo o transportarlo. Por último, el número total de sonidos de serie es de 261 performances y 799 programas, además de 1042 wave sequences y espacio para miles de sonidos de usuario. Además, durante un tiempo limitado, el WaveState SE estará disponible en esta espectacular versión Platinum de edición limitada en color plateado. Cuando esta serie especial se agote, el WaveState SE seguirá disponible en la versión estándar, en color negro. Espero que os haya gustado esta introducción al nuevo WaveState SE. En tal caso, por favor, dejad un comentario en la sección más abajo y no olvidéis suscribiros al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.